Yo ando con el Combo, el Combo, un palo en el canal Y empiezo en mi carro, yo sé siempre a dónde están Haberías clavos en los guías, corren por la mía Blanca o perla, como los leones enfrente de casa de leía Yo nací con tickets, sumale eso, todo lo que me busco Más eso las casas y las máquinas que conduzco La tarjeta, me dicen la navaja que nadie baja En White Lion, yo soy como el 700 en Yamaha Entro a la discoteca, en el brazo el pastel Que todo lo que estoy hipoteca, lo plancho en un cheque Estoy saldo, sardina, el dinero que no termina Por encima se cocina y tengo que os cuento a las esquinas Monkisi, Monkidu, tu gata está en el menú Quiere montarse en el jazz y hacer todo el sidú Quiere janguear con los que entran pa' la disc Con los carbonfibra, tú siempre estás pelado Dicen que no han llegado los libros Cabrón, los tuyos, Chan, vean, Chan, vean Y los que dicen que en verdad se la beben Cabrón, los tuyos, Chan, vean, Chan, vean Y a la hora de la verdad no se atreven Cabrón, los tuyos, Chan, vean, Chan, vean Los brother tuyos, tu hermano Cabrón, los tuyos, Chan, vean, Chan, vean Ninguno mete menos, cabrón Six million, we hasta allá, choose one Después que yo saco a la capitol, niggas, run, run Tambores en refill, yo mando de mil en mil Una casa en PR, dos mansiones, bebe elegir Tengo satélite en frente que acepto los élites El jefe tuyo me lo mama, me meto pa'l canto de él Y que, si última hora meten chiquichambón Y todo el mundo sabe que yo tengo un combo, cabrón Si te pillo por la calle, dice Te vacío encima un carbón 15 Y sin cojones que me traiga cola Métete en la chola, pa' guerrear Yo tengo loca a ti, te faltan las bolas Y sigo en cuatro cantos Ya borra el cassette, los pies lajos, todo el reje En el cuello son top, bague los trabajos Y la taquilla guarda en el chalet Y el material en el que osco moviéndose como Cabrón, los tuyos, Chan, vean Cabrón, los tuyos, Chan, vean Cabrón, los tuyos, Chan, vean, Chan, vean Meten freno cuando sienten el power Cabrón, los tuyos, Chan, vean, Chan, vean Hoy sacamos la calle a pasear Cabrón, los tuyos, Chan, vean, Chan, vean Esto es pa'l barrio, pa' residencial Buenos días, que bueno que a mi lado sigas Que sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca Pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa Pa' que yo te la quite Quédate hasta un par de horas Pero si quieres irte Por you, my love Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Matémonos a besos Tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas Te lo confieso Dale, usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Tú lo sabes Yo no olvido aquella noche Que lo hicimos en la playa 80 pulgadas la pantalla Guerrero en batalla Quiero estar contigo mami Por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Mude, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Quiero de nuevo Ay buenos días guapa Que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café y luego vemos que hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' que te vistes Pa' que luego te des vista Quiero recorrerte Y yo soy tu turista Tira de poqueta de modelo de revista Si te vas te llevo Y yo soy tu taxista Y tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama bebe Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Ya dieron las dos, sonó tu canción Y me emborraché por esa razón Fue que te llamé pidiendo perdón Pero parece que... Ya tú tomaste tu decisión Así no se juega, tienes razón Y aunque no cambies de opinión Y si te soy sincera No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Y mientras tanto mami sigo aquí Esperando que... Cambie tu corazón Son para volverte a tener Y ya que las ganas son tantas Dime quién se aguanta Tu mente siempre me piensa Cuando te levantas Por más que lo niegues Yo sé que quieres otra vez Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na 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 eh Baby yo daría la vida por tenerte Como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te llama Si quieres contestarle Baby me tira Que no puedo olvidarte Dime que las ganas son tantas Dime quién se aguanta Tu mente siempre me piensa Cuando te levantas Por más que lo niegues Yo sé que quieres otra vez Ya hierro las dos Sonó tu canción Y me emborraché Por esa razón Fue que te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na 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 eh Baby yo daría la vida por tenerte Como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te llama Si quieres contestarle Baby me tira Que no puedo olvidarte Eh 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 Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Ey, de, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un frenchy Y el pato a los monchis Te canto mariachi Me convierto en itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer que su chitaí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer que su chitaí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de 5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Dos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítales de 5 en un capsulón Grítales de 5 en un capsulón En un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítales de 5 en un capsulón Y la baba está de 5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un airbnb Y yo nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trender Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales de 5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales de 5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini Que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro Baby Compararme con la que sea yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde me he explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento, baba No trates de enamorarme Yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme Yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento, bebé No trates de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo estoy puesta pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me enamoro Lo siento, bebé Que más pues Cómo te ha ido Qué más pues Cómo te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te ha traído Pero qué más pues Que ha habido Te perdí el rastro Por distraído La fama de esto Me tiene jodido Pero no me olvido De lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este booty Sin hacer deporte ¿Cómo no? Nada va a ser que me importe Porque mi brújula Ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos No, mamá te enloquece Que quieres saber Dónde estoy Ey, 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 ey Ay, eso no hay, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Suica un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh En botón y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tacho de mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pelea comienza Y ahí, ahí, cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepete y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Y después te lo perdás conmigo en la sabana Y la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile, dile Tú Despide de una vez ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeep Ponte en cuatro y no tenía pa'n ti Porque volví, mami, por ti Nacés con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvidé A mí no me olvidaste si quiero un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo De tu cuerpo si yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Supuestamente es pa' olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, 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 yeah You already know, baby Malo, malo, baby One, two, one, two, three Baby, baby I love my baby One, two, one, two, three El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú está venida, no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta que está por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besándose o le veo close y ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sujale Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar 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 No hay gravedad que se ve fenomenal No hay gravedad que me cobré No tengo na' que buscar Easy 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 Yeah, 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 yeah Yeah, ay, ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No hay Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El déjeme explotao, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tus senos te yo me siento en médico Contigo el doctor me médico, así que renta Olvida el pasado, que el futuro lo tiene este frenso Sin ropa tiene un por siempre Pero yo le llego solo Dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad deje En la cama hicimos una serie, pero no peje Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara cuando A otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lave la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la mami favorita Si estuviésemos en Kindle Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Ey La 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 What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu huequito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, 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 porque Ram, pam, pam, yeah, yeah Natina, Natina, baby Natina, Natina, Natina Natina, Natina Ram, pam, 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 pam Esa noche no lo he olvidado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico